Bueno, Cholir Online, en la Secretaría de Pesca, como te lo prometimos hace algunas horas atrás, nos encontramos en la Secretaría de Pesca. Lo que venimos a dejar a este lugar no es nada más ni nada menos que los elementos que hemos encontrado en Playa Unión. La contaminación de la actividad pesquera. Lo voy a mojar aquí en el ingreso a la Secretaría de Pesca, para que mañana a primera hora el Secretario de Pesca Adriana Uti pueda reflexionar y empezar a tomar medidas al respecto. Aquí dejamos algunos guantes. La famosa bota que encontramos, una gaviota, superpoblación de gaviotas en Playa Unión, producto de los desechos del langostino, guantes, gran cantidad, como les mostramos hoy, bolsas de basura. Bueno, así el gobierno del Chubut quiere debatir la minería y no puede controlar ni la costa de Playa Unión. Estos son los funcionarios que durante mucho tiempo se han disputado los permisos de pesca. Millones de dólares deja la pesca. La devaluación ha logrado que los empresarios que eran multimillonarios lo vuelvan a hacer dos veces más sin responsabilidad social ambiental. Este gobernador que quiere cambiar la matriz productiva jamás recorrió las playas, las costas de Chubut. Gobierna detrás de un escritorio con gacetillas de Taito, con ostrol de Taito y con el protagonismo excesivo de Federico Mazón. ¿Quieren debatir la minería? Bueno, si comienzan por limpiar las playas, veremos si se puede debatir la minería. Bueno, mientras tanto este es el resultado de la actividad pesquera. Esta es la mugre en Playa Unión. Esperemos que el secretario de Pesca, Adrián Auti, en el día de mañana pueda reflexionar, tomar medidas en el asunto, inspeccionar y controlar a las empresas pesqueras, a las plantas pesqueras. Esto mismo va para Mayana Vega, a cargo del Ministerio de Medio Ambiente. No queremos que los vecinos contraten un camión, junten toda la basura, y en vez de venir a tirarla aquí a la Secretaría de Pesca o al Ministerio de Ambiente, sean arrojadas en sus propias casas. Si usted ve a Adrián Auti, la Mariana Vega, caminando por la playa, en un restaurante, o en este lugar, le pido de parte mía, de parte de todos los ciudadanos de bien, que tenemos responsabilidad social-ambiental, que le pidan que controlen las plantas pesqueras. Que no haya más desecho en langostino, que no haya más productos derivados de la actividad pesquera en nuestras costas, como estos guantes, estas botas de gomas, y toda esta cantidad de basura. Aquí se la dejamos a Adrián Auti, le pedimos al gobernador Mariano Arcioni que recorra, que salga un poquito de la cueva y vea la realidad. La única realidad, Mariano Arcioni, es la verdad. Es la realidad. Nosotros te vamos a contar la verdad sin vuelta. Te vamos a decir las cosas en la cara. ¿Molesta? ¿No pueden sacar una bota, una ave muerta, guantes de la costa que quieren la minería? ¿Qué control van a tener sobre la minería? Hoy domingo, todos los teléfonos apagados. Hemos intentado comunicarnos con varios de ellos, para comentarles cómo están las costas. Aves muertas, lobos marinos muertos, vallenatos muertos. ¿Qué van a salir a decir mañana? ¿Qué es producto de la naturaleza? Bueno, aquí lo dejamos.